y buenos días chicas que tal como estáis espero que súper súper bien yo bien también voy a tomarme el ácido fólico que voy a desayunar ahora en un ratito el que de momento no sé pero eso tengo que bajar al médico ahora a ver tengo que bajar porque ya sabéis lo de la bacteria tengo que bajar ahora a que me dé cita me del tubito y demás que me lo dará para el martes seguramente y para tomarme para ver si tengo todavía la bacteria o no y espero que no espero que no porque si no como me tenga que tomar la musicilina esa todo el embarazo me va a dar algo os lo juro es que me deja como muy muy tonta no sé y nada hoy tenemos que hacer cositas hoy vamos a comprar mercadona y qué más vamos a comprar a mercadona y vamos a a la prueba del vestido ya que ya le pusieron las mangas que yo quería manga con volantito no las simples ni nada de eso ni sin ni en hombreras ni nada y ya os digo depende de cómo lo esté pues ya voy a hablar con el fotógrafo que nos hizo las fotos de la boda voy a hablar con él para que para quedar ya con él así que ahora en un rato le voy a llamar porque tengo que quedar con él y otra cosa menos y nada ya le tengo el libro de firmas también hecho hay nada súper súper bien me ha quedado le pega unas fotitos y así ya no está tan soso en plan pues de su recorrido y eso por de cositas de ella con de cuando era más pequeña y eso que ya os le enseñaré y qué más sé qué más deciros pues eso que me voy a liar aquí a limpiar lo primero que voy a hacer va a ser hacerme ahora mismo el zumo de naranja y hacerlo en mi tostadita y hoy habrá en libra así que se ha ido a la obra de toledo a trabajar y me ha dicho que lo más seguro es que no venga a comer pero bueno yo iba a hacer alitas así que bueno pues si no ya me hago yo un filete y el puré de calabaza que me queda de mi madre que está brutal me voy a liar a recoger aquí a limpiar para poder bajarme al médico que bueno lo tengo a las 11 menos cuarto pero bueno ya me lío yo aquí a limpiar y demás y no me da de si la mañana así que pues eso que luego nos vemos bueno chicas pues acabo de llegar a casa que traigo una sed esto de ir en mascarilla madre mía como ya no estoy acostumbrada nada más que cuando voy a los médicos a llevarla o vengo a oficiar y nada ya acabo de venir la verdad que no tarda mucho y eso que iba con retraso pero bueno ya por fin estaba mi médico de siempre y qué confianza te da este hombre porque es que el otro desde luego yo ya no bajo más cuando esté porque yo creo que es muy exagerado y yo que soy hipocondríaca por la falta que más a mí así que mirar me tengo que volver a repetir el análisis de orina el martes que viene el 18 y bueno me ha dado el papel para que vaya cuando dejemos a la niña en el cole voy a llevarlo y ojalá ojalá y se me haya ido porque madre mía no tengo molestia ni dolor ni picor nada nada voy a ver cuando le queda ah bueno le queda todavía la lavadora un poquito que puesto una lavadora de color para atenderla fuera ahora y eso que gracias a dios no tengo ni molestias ni picor ni hago mucho pis ni nada pero jolín es que a ver ojalá y me haya desaparecido por no tomarme como se llama la la mosticilina esa porque de hecho digo es que jaime digo me deja súper cansada súper plop dice es que es normal dice porque es antibiótico aunque no es muy fuerte por el embarazo pero te deja como muy cansada y pues nada así estamos quiero estoy editando es el hall de primar aquí que aunque os digo los precios me gusta dejarlos también por pantalla porque a veces hablo súper deprisa y no se me entiende y me gusta también que lo veáis pues por pantalla me acaba de llamar abran y me ha dicho que no viene a comer que se queda con su hermano al final así que yo me voy a hacer unos guisantitos con jamón y un poquito de pescado y ainar albóndigas de mi madre que tiene ya tengo todo limpio y recogido las camas hechas me ha dado tiempo a todo soy muy apañado y pues eso ahora cuando termina lavadora voy a tender y cuando llegue de recoger a inar seguro que ya se me ha secado porque entre el airecito que corre y el sol ahí no me tardan en secar y eso voy a terminar de editar y luego nos vemos bueno chicas pues el abran se está bañando y nada nos vamos a la prueba del vestido bueno primero vamos a comprar a mercadona mirar me cambió las uñas de negro y primero vamos a mercadona y luego ya vamos a la prueba del vestido así que a ver qué tal y nada luego ya nos vemos ya os cuento a ver qué tal todo bueno chicas pues nos acabamos de bañar ahora mismo habrán seguido a algunas cositas que tenía que hacer y por aquí estoy escribiendo patatas para inar que la voy a hacer empanadillas con patatas y yo un san jacobo con patatas y a lo mejor me pongo unos panes de esos que he comprado que ya por cierto he guardado la compra que a gusto por favor cuando ve uno coloca la compra bañados y ya haciendo la cena para relajarse no veáis y bueno pues nada eso el vestido está súper súper bien simplemente la tenemos que coger un poquito del bajo y ya recogerlo el martes que viene para quedar con el fotógrafo para hacer las fotos así que genial yo pensaba que también se le van a coger de la zona de la cintura y demás porque como le pedimos otra talla más grande pero no que va genial súper bien la verdad que la queda muy bonito ya lo veréis y nada que voy a hacer la cena que estoy súper cansado yo es que ya cuando ya me muevo un poquito más de la zona de confort como digo yo ya hasta ahora me empieza a adentrar el sueño porque en este embarazo me tengo sueño creo que a todas horas así que imaginaros como tengo la bacteria otra vez no quiero imaginar con la con la medicación esa que me deja drogues total así que eso me voy a hacer eso voy a hacerle palomitas luego hay nada que le apetece así que nada luego veo y mirar ya llevo la cena line y empanadillas y patata venga y ni está jugando un poquito a eso ese juego a que si hay ni 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 nada mirar yo me estoy friendo otras cuantas patatas y el san jacobo y mirar aquí ya tengo para hacerle el cuenco de palomitas al aire al micro y preparado para mañana cocidito con agua caliente y sal que voy a poner mañana como todos los sábados así que a comer y mirar ya estamos cenando bueno hay nada casi acabando que ya lleva casi todas las patatas le quedan las empanadillas yo por aquí san jacobo me echado tres panecitos bueno tres y medio porque éste estaba partido de estos de tomate y orégano unas patatitas y por aquí un yogur de melocotón así que vamos a cenar que ahí nada está viendo esta peli de que en la pelea y ni si la de bubón y no y entonces venga pues a cenar